Continuamos con mucho más aquí en Somoseco y el tema de los alquileres es un tema que siempre da que hablar, es un tema que siempre nos atañe y que atañe directamente a la economía. En estos días se habló mucho más de los alquileres que otras veces debido a que se ha dado un paso atrás, varios pasos atrás en la ley de alquileres. Hay un rumor muy fuerte de que es muy factible que se suspenda la ley de alquileres y en estos días, en las próximas horas, el gobierno, el Congreso se estará reuniendo para determinar cuál es el curso, cuáles son los pasos a seguir. Algunos dicen que pretenden reformarla, otros dicen que pretenden suspenderla directamente. Hay muchas vías posibles, pero ninguna certeza. De lo que sí tengo la certeza es que vamos a hablar hoy con el presidente de la Asociación Inquilinos, que es Emanuel Canelli, que conoce, por supuesto, muchísimo sobre el tema y va a poner un poco de luz hacia varios de estos interrogantes. ¿Cómo estás, Emanuel? Gracias por venir, Rublo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre a disposición. Bueno, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Porque hay mucha incertidumbre alrededor y mucha gente se está viendo beneficiada también con esta cuestión de la ley de alquileres, que desde hace mucho tiempo y de tanta discusión y de tantas vueltas, es una ley muy necesaria. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todo esto? ¿Por qué puede llegar a suspenderse la ley? Bueno, sí, hace unos dos días se empezó a correr una información en distintos portales y medios nacionales y locales también, de una posible derogación, llamaban en un comienzo, luego fue una suspensión, puntualmente es un intento, nosotros lo que fuimos averiguando y demás, del Ministro de Economía, de Sergio Massa, intentando, bueno, buscar algún tipo de solución a esta situación. Lo que estamos atravesando es un problema de oferta, que en algunas localidades es peor que en otras, en Rosario estamos atravesando un momento que se está comenzando a estabilizar, pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires sabemos, por lo que nos cuentan otras asociaciones y demás que están ahí, o inquilinos que van ahí también, que es muy difícil, está muy complicado poder conseguir departamento, hay muchos inmuebles deshabitados. Y puntualmente lo que estamos viendo es que, bueno, justamente el Ministro Sergio Massa está intentando solapar su gestión, podríamos decir, decadente o mala en el Ministerio de Economía con esta suspensión de la ley de alquileres, la cual no se entiende bien por qué buscan esto. Hace 5 días conocíamos que en Argentina el índice de pobreza está alrededor del 40% de la población y la solución que se le encontró fue beneficiar a sectores concentrados de la economía y especulativos. ¿Para qué? No sabemos si con esa es la salida de que baje el índice de pobreza. Nosotros creemos firmemente que no, que una suspensión de la ley va a generar mayores problemas a las personas que alquilamos, ya hoy por hoy con este rumor empezó a correr toda una situación de frenar firmas de contrato, de frenar renovaciones y esto genera claramente un grave problema en la sociedad, sobre todo a aquellos que se les está venciendo el contrato y no saben qué va a pasar. Estamos hablando de un tercio de la población que justamente no tiene un techo para dormir, no tiene un techo para vivir propio y lo tiene que alquilar. Y todo eso genera una situación de mucha incomodidad, de mucha persecución interna, de no saber dónde vamos a terminar. Pero como les decimos, la ley hoy está vigente, entramos en un periodo ahora de un fin de semana largo y demás, pero estamos atentos a ver si hay alguna modificación o alguna suspensión o algo, pero por el momento no es así. Como decimos, ya en julio se va a cumplir los tres años. Creemos firmemente que hay que llegar a esos tres años del cumplimiento de la ley porque ahí es donde vamos a poder ver esta rueda, podríamos decir, de renovaciones, de lograr quizá mudarse a otra vivienda y hay que seguir trabajando sobre este 30% de los inmuebles que están deshabitados producto de una especulación. Ya a esta altura es claramente una especulación. En la Cámara de Diputados se habló de una posibilidad de establecer algunas cuestiones financieras, algunas tributarias, de darle a los propietarios de este acompañamiento tributario a aquellos que vuelquen el departamento en alquiler, que fundamentalmente ese es el problema que estamos atravesando. Ahora, es muy confuso todo el panorama porque claramente esto es una determinación del Ministro de Economía, del Superministro, entre esos es el Ministerio de Economía, Sergio Massa y su mesa chica, ¿por qué se tomaría una determinación como esta que perjudique a tanta gente en materia, sobre todo en la cuestión del alquiler, la cuestión habitacional que es elemental, que es crucial, y en un año electoral donde se está alargando fuerte la contienda? Nosotros veíamos que este año, yo hablo de nosotros como Federación de Inquilinos, Movimiento de Inquilino Nacional, todo el conjunto de todas las provincias, lo veíamos que iba a estar en agenda pública el debate, un año electoral que es más complejo que lo que fue hace dos años atrás, porque ahora también no es solamente cargo legislativo, sino fundamentalmente el cargo ejecutivo de la Nación, que está en disputa y demás, y muy probablemente se iba a hablar. Lo que no esperábamos era esta definición del Ministro Sergio Massa, más siendo que tuvimos el año pasado un periodo de dos, tres meses de arduo debate en el cual por acá, por la ciudad de Rosario, fuimos nosotros como la asociación de inquilinos, participaron catedráticos de distintas facultades, acompañó también al rector de la universidad, fue a hablar sobre su proyecto de esta residencia estudiantil que se inauguró, atendiendo también el problema que están atravesando los estudiantes, que se ve, o sea, uno transita quizá, tiene la oportunidad a los pasillos de la facultad y lo ve, cada vez hay menos estudiantes y es preocupante. Y uno de las aristas tiene que ver la cuestión habitacional, esta situación de que los alquileres se hayan descontrolado, algunos lo consideran de que, bueno, tiene que ver con la ley. Nosotros siempre decimos, la ley perjudicó profundamente a las inmobiliarias y las perjudicó en el sentido de que les cortó la posibilidad de operar sobre las lagunas de la ley que establecía el ordenamiento anterior de alquileres. Y después, la crítica que le puedan hacer los propietarios o los inquilinos tiene que ver con la situación económica actual, ¿no? En el sentido de que los propietarios plantean que su alquiler no es rentable y los inquilinos plantean que lo que nosotros pagamos de alquiler, nuestro sueldo no lo llega a solventar, ¿no? Nuestro sueldo no llega a solventar el alquiler. Y es un grave problema, pero tiene más que ver con la cuestión económica que con la cuestión puramente del ordenamiento de la ley. El ordenamiento de la ley es justamente un ordenamiento. Si la situación económica mejora, los propietarios van a poder cobrar más alquiler y los inquilinos van a poder pagar más de ese alquiler y dejar menos de nuestros ingresos en el pago del alquiler. Tiene que ver justamente esto que decimos, la gestión actual del gobierno que no le está encontrando la vuelta económica. Claro, y que la mitad del sueldo de alguien que gana un sueldo promedio se te va, te lo come el alquiler directamente. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si bien esta ley, a ver, esta suspensión, esta derogación de la ley no está en vigencia, no es algo completamente oficial, es algo factible, es algo posible, pero no es algo que ya está completamente confirmado. Mientras tanto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, saber bien que todos aquellos contratos que ya estén firmados se tienen que cumplir en el marco regulatorio en el cual se firmaron. También saber que justamente si se está por firmar un contrato, tiene que ser con este marco regulatorio. Y bueno, en el caso de que esté todavía el propietario, porque es propietario de ese inmueble y demás, y esté todavía dudando si quiere o no quiere alquilarlo, pedir algún tipo de prórroga hasta poder finalizar la firma del contrato con el ordenamiento que esté vigente en ese momento. Que hoy es 3 años de alquiler, ajustes anuales planteados por el Banco Central y todas las otras cuestiones que venimos hablando, el tema de las expensas, el tema de los impuestos, las cuestiones de reparaciones que surjan, también está todo contemplado en lo que hoy por hoy conocemos. Y en la asociación de inquilinos que vos presidís deben ser días bastante álgidos, bastante extenuantes para ustedes con la cantidad de consultas que deben recibir. Sí, sí, sobre todo fue cuando comenzaba toda esta situación de que no sabíamos, no conocíamos bien qué era lo que se decía, en un momento parecía que era oficial, después no lo fue. Y bueno, se han frenado muchas firmas de contratos, de renovaciones, intentando... No le quiero caer a los propietarios, porque también ellos quieren conocer y firmarlo en un marco regulatorio acorde a lo que se plantea. Venían acomodándonos, digo, todo el mercado de alquileres, veníamos acomodando a la ley, estábamos por cumplir un ciclo de la ley que sería ahora en julio, y ahora volvemos sobre la marcha a tratar de reanalizar esta situación. Que todo se solucione muy prontamente, que tengamos noticias, y que todo tome el mejor curso posible, que ya no se dé más vueltas en todo esto, porque la verdad que la puesta en práctica de la ley de alquileres es una reivindicación de hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias por haber venido, Emanuel. Gracias. Gracias a usted y a disposición. Nosotros continuamos con mucho más de Somos Ecos luego de esta brevísima pausa. ¡Gracias!